Bien, volvemos a la mañana informativa. Justamente estábamos hablando del siguiente tema muy interesante que vamos a estar abordando. En las últimas dos décadas, fíjese, la tasa de mortalidad por Parkinson en Chile se duplicó. Si en 1990 la tasa de fallecidos por esta enfermedad alcanzaba 0,94 por cada 100.000 habitantes, en 2009 la cifra llegó a 2. Algunos estudios dicen que factores como los pesticidas, las sustancias tóxicas y también la mayor cantidad de vida que uno puede tener es uno de los factores de riesgo para este mal neurológico. Vamos a hablar sobre este riesgo, sobre esta enfermedad con el doctor Claudio Hertz, director alterno del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. Doctor, gracias por acompañarnos en la mañana informativa. Gracias por la invitación. A ver, primero partamos de la base. ¿Qué es el Parkinson? ¿Cómo se genera? ¿Y cómo uno vive con esta enfermedad? Claro. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que ataca específicamente a un tipo de neurona que están especializadas en ayudarnos a controlar los movimientos. Entonces, por eso en general un paciente con Parkinson presenta síntomas bastante típicos como rigidez en la postura, lentitud de los movimientos. Uno lo ha visto muchas veces con, no sé, pues, abuelitos de las familias, ¿no es cierto?, afectados por esta enfermedad. Y también en un 60% de los casos uno ve temblores, porque hay un problema general en el control de los movimientos. Y esto se debe a que mueren unas neuronas bien específicas que se llaman las neuronas dopaminérgicas, que producen un neurotransmisor, que es la dopamina, que cumple una función esencial en ayudarnos a realizar los movimientos voluntarios. Digamos que la dopamina como que estabiliza. Exactamente. De alguna manera. Sí. En ese punto, ahí uno se hace la pregunta, porque muchas veces uno ha visto a personas con Parkinson, ha visto al Parkinson cercano, a través de la familia, pero nunca piensa que se puede llevar a la muerte a través del Parkinson. ¿Cómo se puede dar eso? ¿Y por qué entonces esta cifra que mencionábamos, que se ha duplicado en nuestro país la muerte por Parkinson? La tasa de muerte por Parkinson es bien baja, como tú dices, y el problema ahora principal es que el factor de riesgo más importante en el Parkinson es el envejecimiento. Y la población mundial va envejeciendo. Y el problema acá en Chile es que nuestro país tiene una tasa similar de envejecimiento a la de un país desarrollado. Y esta pirámide que todos conocemos, la pirámide de etaria, el 2050 va a ser un rectángulo, donde vamos a tener alrededor del 28% de la población sobre los 60 años. Entonces esto implica que la tasa de estas enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson va a ir aumentando. Y obviamente vivimos más tiempo y esto lleva a que finalmente moramos con esta enfermedad. Pero en general es difícil determinar una causa de muerte por Parkinson porque esto se asocia a un deterioro global del cuerpo. Hay una... es neurodegenerativo. Exactamente. Entonces me imagino que el Parkinson puede ser el principio para un efecto que se genera después, ¿no? Claro, porque uno siempre asocia al Parkinson a estos problemas de movimiento, pero en realidad es un síndrome mucho más global. Es mucho más que los temblores de la mano. Exactamente. En un porcentaje no menor lleva a demencia. En general, en etapas bien tempranas, se asocia también con cambios en tu personalidad. Hay a veces asociaciones con depresión. Por ejemplo, uno de los síntomas iniciales es la pérdida del olfato. Entonces te fijas, afecta a otras partes del sistema nervioso. No solo las neuronas que te ayudan a controlar los movimientos. Muchos enfermos con Parkinson tienen problemas en el sueño, ¿no es cierto? Entonces eso significa que finalmente tu cerebro, en forma global, está fallando. Podríamos concluir entonces que no se muere producto del Parkinson, sino de los efectos de la enfermedad. Exactamente. Los efectos derivados. Claro. Y si tienes un deterioro demasiado fuerte, finalmente tu cuerpo falla. Lo mismo que pasa con el Alzheimer y mueres. Pero donde esto se asocia al envejecimiento, obviamente es difícil discernir. Porque te puede dar cáncer, puedes morir de un infarto cerebral. Pero con Parkinson, ¿te fijas? ¿Hay un aspecto congénito hereditario del Parkinson también? En un porcentaje menor, alrededor del 5 al 10%, se debe a causas genéticas en mutaciones, en genes específicos que se heredan. Pero en la mayoría de los casos, esto se desarrolla sin una causa conocida. Se llaman casos idiopáticos o esporádicos. Que es la mayoría de los casos, que es el problema del Parkinson. Claro. Sin embargo, como tú mencionaste al principio, existen razones ambientales de tu entorno. Hay factores de riesgo como en muchas enfermedades que no tienen causa clara o concreta, digamos. Claro. En el caso del Parkinson, se ha asociado a la exposición a pesticidas. En el pasado era muy común tener Parkinson en campesino, que estaban expuestos a pesticidas. Estudios más recientes también eran asociados a contaminantes, derivados de plásticos. Pero es difícil generar estas asociaciones. Con los pesticidas es súper claro. A ver, quería preguntarle cómo es la vida con Parkinson. Usted que la ve día a día. También, por ejemplo, antes de la pausa, estamos viendo este video donde aparece Michael J. Fox, un gran patrocinador de las causas. Parkinson vive con Parkinson. Pero igual uno lo ve, por ejemplo, subiendo a tocar con Coldplay la guitarra. Claro. Y también ha estado en serie de televisión mostrando lo que es el Parkinson. ¿Cómo vive un enfermo de Parkinson? Claro. ¿Y cómo puede también llevar una vida, entre comillas, normal? Claro. Yo creo que en el Parkinson tenemos la suerte de que existen medicamentos, drogas, paliativas muy eficaces. Por ejemplo, la L-Dopa, que es un suplemento para aumentar los niveles de dopamina en el cerebro, este neurotransmisor que yo te mencionaba. Los pacientes tratados con L-Dopa pueden estar bien por alrededor de 10 años. Entonces, la enfermedad sigue su curso en tu cerebro, esas neuronas siguen muriendo, pero los síntomas se aplacan con este tratamiento. Los paliativos. Los paliativos, pero los enfermos pueden vivir bastante bien, caminan, etc. Están apareciendo tratamientos que pueden funcionar después de esta etapa, por ejemplo, como la estimulación eléctrica cerebral, que es básicamente como un bypass que te ponen en el cerebro, pero esto es muy costoso y tienen... Entiendo que también se ha aplicado para los casos de Alzheimer, porque finalmente también hay una destrucción de neuronas, una degeneración en términos neurológicos. En el caso del Alzheimer es más complejo. Realmente no hay tratamientos paliativos eficaces, como en el Parkinson. El problema viene después, después de esos 10 años, en que estas drogas dejan de tener efectos porque tus neuronas siguen muriendo. Y ahí el paciente se deteriora tremendamente. Es más rápido el deterioro. Es mucho más rápido, entra en una etapa de rigidez muy fuerte, postural. Y ahí la vida se hace súper difícil, obviamente. Por eso están todos los esfuerzos puestos en buscar una cura. Exactamente. A nivel internacional, ¿cómo va eso? Es un tema bien complejo, han sido años de investigación, fundaciones como por ejemplo la Michael J. Fox, que entrega dinero para poder hacer investigación científica, médica y poder encontrar una cura. Exactamente. De hecho, la fundación de Michael J. Fox financia proyectos en nuestro instituto en este momento, donde estamos desarrollando terapias experimentales, sobre todo terapias químicas. Estamos tratando de mejorar el estado de salud de estas neuronas que se enferman. Pero esto es un esfuerzo mundial. Hay múltiples estrategias que se están probando en el mundo, drogas nuevas, pero también, como te mencionaba, estrategias para tratar de detener el avance de la enfermedad. Pero el problema principal del Parkinson, en términos de terapia, es que cuando el paciente presenta síntomas y va al doctor, al neurólogo, ya murieron el 60% de las neuronas que controlan los movimientos. Es un proceso rápido. No, es lento, pero el sistema nervioso tiene la capacidad de compensar estos problemas. Entonces, tú no te das cuenta que estás enfermo hasta que la enfermedad ha avanzado mucho. Es decir, al principio puede ser más bien asintomático. Exactamente. Cuando ya se presentan los síntomas, temblores en las manos, me imagino, ya hay un proceso más desarrollado. Exactamente. Y en ese punto, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son las señales de alerta para todos con respecto a esta enfermedad? La lentitud de los movimientos, también problemas en el sueño, el tema del olfato es importante porque eso indica que tienes un problema temprano en el Parkinson. No hay test clínicos que te puedan decir, ok, tú tienes Parkinson. En general, esto se diagnostica a través de un análisis mucho más global del paciente y de su evolución. Y la prueba final es si responde o no a la L-Dopa, esta medicina que yo te he mencionado. Claro. Por último, doctor, el Parkinson a nivel del sistema público chileno, el sistema de salud chileno, para ser más amplio, ¿cómo se ha abordado? ¿Usted cree que se ha abordado con éxito? ¿Hay muchas deficiencias? ¿Cuál es la situación actual? El Parkinson está cubierto por el auge. Entonces, por lo menos los pacientes tienen acceso a los medicamentos de primera línea, no los más sofisticados que se están haciendo en otras partes del mundo. Que por eso es lo más caro. Claro, pero el problema es el costo real que tiene esta enfermedad. Se han hecho estudios y se piensa que más o menos equivale a un saldo mínimo. Porque el problema con un paciente con Parkinson es que un miembro de la familia en general va a dejar de trabajar. Entonces ya pierdes un ingreso. Es inhabilitante. Exactamente, necesitas a alguien que cuide al enfermo. Y en Estados Unidos se ha calculado, por lo menos se necesitan al año 10.000 dólares para mantener con lo mínimo mínimo a un paciente con Parkinson. Y el Parkinson, como te decía, es una enfermedad multisistémica que no solo afecta a los movimientos. Entonces, en teoría...